Si hace 10 años hubieras invertido $1000 en alguna de estas acciones, esta es la cantidad que tendrías hoy. Interesante, ¿no? Y seguramente has visto publicidad de este tipo con algún broker. Este puede ser uno de los motivos para decidirte a invertir en bolsa de valores. Puedes multiplicar tu dinero, pero este no es el panorama completo. Si te fijas, todas estas acciones son de Estados Unidos, cotizan en dólares. Ese es el segundo motivo para invertir en bolsa de valores. Puedes dolarizar tu inversión. En abril del 2011, el dólar cotizaba a $11.84. $1000 hubieran sido $11.840. Al día de hoy, abril 2020, el dólar cotiza en alrededor de $20. Si hubieras invertido en Google, hoy tu inversión valdría $152.000. Pero si hubieras invertido en Tesla con esos mismos $11.840, tendrías $2.36 millones de pesos. Millonario en 10 años y con tan poco dinero. Si te fijas, ni es mucho dinero ni es tanto tiempo. Tercer motivo, la inflación. El dinero de ayer no vale lo mismo que vale el dinero de hoy. Así que si ajustamos esa cantidad, los $1.000 dólares, a pesos mexicanos y los traemos a valor presente, serían equivalentes a $16.900 de hoy. Por lo que este ya sería el panorama completo. Yo soy Alejandro Lara, este canal es MyPrimerMillón. Y hoy vamos a ver cómo puedes hacer tu primera inversión en bolsa de valores, pero no con $1.000 dólares. Lo haremos con esta cantidad. Vamos a suponer, yo soy un principiante, tengo $1.000 que me sobran y quiero invertir en bolsa de valores. Te voy a decir cómo puedes hacerlo, cómo vamos a ganar dinero. Comenzamos. Lo primero que te voy a decir, y esto porque muchas veces me lo preguntan es, no hay tal cosa como una cantidad recomendable para empezar. Puedes empezar con lo mínimo, un bróker en México te permite abrir cuenta desde $100 pesos, así que no hay cantidad pequeña para invertir en bolsa de valores. Lo importante sería empezar. Esta es la clave. Y entonces habría dos casos hipotéticos. El primero, eres una persona que llamas una gran cantidad de dinero y ahora quiere invertirlo. Tienes ya millones. En ese caso lo que tendrías que hacer es ir y aperturar con un bróker una cuenta asesorada. Por ejemplo, Bursamet te permite abrir una cuenta desde $500,000 pesos. Te van a asesorar. Y en este caso, este video no es para ti. El siguiente caso, tal vez eres una persona joven o no necesariamente joven, pero que tiene poco dinero que puede destinar a la inversión. En este caso, esos $1,000 pesos. Y si ese es el caso, este video sí es para ti. Además, antes de adelantarnos, te voy a decir que tienes que estudiar. Cuando termines este video, te vas a poner a estudiar. Y para eso, por aquí te voy a dejar la tarjeta a un curso gratuito. Es gratuito. Que te va a enseñar los básicos de la bolsa de valores. Pero podemos empezar a probar desde hoy con esos $1,000 pesos. $1,000 pesos que no van a comprometer tu futuro financiero. Y con los que podremos comprar nuestras primeras acciones. Para saber qué se siente, qué va pasando. Simplemente para estar ya dentro del mercado. Y para invertir forzosamente, vamos a necesitar un broker. Un broker es un intermediario financiero que te acerca a bolsa de valores. Pero ya no es como en las películas de Hollywood de antes, como tal vez en el Lobo de Wall Street. Ahora todo el proceso es online. Lo puedes hacer desde tu computadora o desde tu celular. Sin embargo, eso no significa que ya no necesites el broker. Porque no puedes ir directamente a bolsa de valores y ver algo así como un catálogo y elegir qué acción comprar. Sigues necesitando ese broker que ahora es online y que te lo ofrece una casa de bolsa. En este caso, las casas de bolsa de México que te permiten aperturar una cuenta con $1,000 pesos son dos. Bursanet y GBM Plus. Y lo que te voy a recomendar si es que tú tienes un celular, es que apertures cuenta con GBM Plus. Ya que es la app menos lenta de las dos. De estos dos brokers ya tengo un tutorial para que vayas a visitarlo. Entonces, lo primero es que tengas tu cuenta. Y ahora que ya la tenemos, lo siguiente es... Bueno, dime qué es bolsa de valores y qué puedo comprar. La bolsa de valores es un mercado. Y como en cualquier mercado, siempre hay dos partes. Alguien que vende y alguien que quiere comprar. En este caso, tú podrás hacer las dos cosas. Pero al inicio, primero tendrás que comprar para posteriormente tener algo que vender. Y lo que vamos a comprar son acciones de empresas. Y una acción tal cual la definición del librito, es una parte alícuota y representativa del capital social de una empresa. Lo que quiere decir que al comprar una de ellas, te estás volviendo copropietario de un negocio de esa empresa. Y las empresas van a bolsa de valores a vender sus acciones para así capitalizarse, para obtener liquidez que van a poder utilizar, por ejemplo, para aperturar nuevas líneas de negocio. Y eso te conviene a ti porque eres socio de la empresa. Así que al comprar una acción, eres propietario del negocio. Pero además, hay un equipo directivo que se va a encargar de crecer tu negocio. Así que tú no podrás tomar decisiones sobre el rumbo de la empresa. Aunque algunas acciones sí te permiten votar, no es como que puedas ir al centro comercial, ir a la Mac Store. Sí podrás ver cómo va tu changarro, pero no le podrás decir qué hacer a los empleados. O no podrás decirle al directivo de Apple qué hacer con la empresa. Eso no te corresponde a ti. Lo que sí ganamos nosotros como copropietarios es acceder a todos los beneficios de la empresa. Y es así como vamos a ganar dinero. Es muy sencillo, eres propietario de un negocio. Los negocios venden productos o servicios. Con esas ventas obtienen ganancia. Y pueden hacer dos cosas con la ganancia. Reinvertirla para seguir creciendo o repartirla a todos sus accionistas. Así que de forma simple, estas son las dos formas en las que vas a poder ganar dinero. La primera de ellas con la revalorización del precio del título de una acción. Es muy sencillo, tú compraste hoy algo a mil pesos. Que vale mañana dos mil pesos. Si lo vendes, te ganaste mil pesos de diferencia. Y quien va a dictar el precio es el mismo mercado. Los mismos compradores y los mismos vendedores. Ya que todos vamos a saber qué tanto está vendiendo, qué tanto está ganando. Y si todos coinciden en que ahora la empresa va creciendo, que va a generar más dinero en el futuro, posiblemente va a ir subiendo de precio. Y tu inversión irá ganando también valor. Pero podría pasar lo contrario, puedes perder dinero. Si a la empresa le empieza a ir mal, el precio del título de la acción puede empezar a caer. Así que existen las dos posibilidades. Creo que no hay mucha ciencia con esta primera forma de ganar dinero. La siguiente forma es con el pago de dividendos. Hay empresas que son sumamente grandes, gigantescas. Como pueden ser Coca-Cola, AT&T, Apple. Que tienen tanto dinero, ganan tanto dinero, que reinvierten una pequeña parte y aún así les sobra efectivo. Entonces lo que hacen es repartirlo a sus accionistas. Desde una acción, si esa empresa reparte dividendos, a ti te va a tocar parte de esas ganancias. Estas fueron las dos formas en las que vas a poder ganar dinero. Revalorización del título del precio de la acción y con el pago de dividendos. Y si te fijas, las empresas que vimos al inicio, todas son de Estados Unidos. Pero quizás tú quieres invertir en una empresa mexicana, como puede ser Bachoco o Cemets. Cada broker será quien decida los mercados que te va a permitir operar. En el caso de los dos que te presenté, los dos te van a permitir operar. Primero en el mercado nacional, donde vas a poder comprar todas estas empresas mexicanas. Pero también te van a dar acceso a un sistema que se llama Sistema Internacional de Cotizaciones. Este sistema que podríamos decir que es otro mercado, te permite operar y comprar acciones originalmente listadas en mercados internacionales desde México. Por eso es que tú vas a poder acceder a estas empresas como Apple, Facebook, Amazon que son de Estados Unidos. Y es lo que te recomiendo. Dolariza tu inversión y antes de pasar a la acción y ya comprar por fin nuestra acción, solamente hace falta conocer una cosa más. Cada acción cotiza a diferente precio. Así que aunque tú puedes abrir cuenta con mil pesos, eso no significa que vas a poder comprar la que tú quieras. De hecho, con mil pesos estamos muy limitados. Y no solo eso, quizás has escuchado que tienes que diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta, así dice el dicho. Y es muy real. Yo te diría que un portafolio de inversión bien diversificado, únicamente en acciones individuales, debería de tener entre 10 y 20. Así que si lo hacemos de forma proporcional, tu portafolio mínimo tendría que tener 10 acciones que cuesten 100 pesos cada una. Eso es lo que podríamos hacer con nuestros mil pesos. Así que para estas empresas que vimos en la imagen, no nos alcanza para ninguna. Adiós a nuestro sueño de ser millonarios. Pero no te preocupes, porque John Bogot fue un inversionista que pensando en nosotros inventó algo genial que se llaman ETFs indexados o fondos indexados. Que básicamente son instrumentos, son como una canasta que ya tiene en su interior muchas empresas. Ya está diversificada por sí sola. Y tú en lugar de comprar una acción de una empresa, compras una acción de esa canasta. Estos ETFs replican a índices. Y los índices son un indicador que sigue en el comportamiento de las empresas más representativas de un mercado. Por ejemplo, en México tenemos al IPC, que sigue a las 30 empresas mexicanas más grandes. En Estados Unidos tienen al Standard & Poor's 500, que sigue a las 500 empresas de mayor tamaño de la bolsa de Estados Unidos. Si te das cuenta, esto es una genialidad. Porque tú estás comprando una sola acción que en su interior trae 500 acciones. Y no cualquiera, las 500 más grandes. Y hay más ETFs y de otros tipos, no necesariamente indexados. Por ejemplo, hay uno que te permite invertir en las dos empresas de tecnología de mayor desempeño en los últimos años, desde 50 pesos. Este ETF se llama Genius 21. E incluye a 4 de las 5 empresas que sí vimos en la imagen del inicio. Solo nos faltaría Tesla, que no la podríamos comprar con nuestros mil pesos. Pero hay una forma también barata de hacerlo a través de otro ETF. Este ETF se llama ECAR, que no solo incluye a Tesla, también incluye a NIO. A Build Your Dream, a Kia, a Ford, entre otras. Algo que también te hará bien saber, es que hay algo que se llama relación asimétrica. Esto quiere decir que la relación entre las ganancias y las pérdidas no es lineal. Para entenderlo, te voy a poner un ejemplo. Si tú únicamente invirtieras tus mil pesos en una sola acción, y esa acción cae un 50%, para recuperarte vas a tener que ganar un 100%. Si pierdes el 33% de tu dinero, para llegar al mismo lugar necesitas ganar 50%. Si pierdes 25%, necesitas ganar 33%. Y si perdieras únicamente el 5%, necesitas ganar 5.2%. Así que el juego de bolsa de valores se llama, gana mucho dinero y pierde poco dinero. Todos estos procesos, este tipo de datos, estudiar, te van a ir llevando poco a poco a conocer dos cosas. Tu perfil de inversionista y tu filosofía de inversión. Lo más probable es que si al inicio lo único que quieres es comprar acciones individuales, cometas errores. Pero en uno o en dos años, siempre que hagas este proceso de estudiar, vas a mirar en retrospectiva y decir, ¿Qué demonios? ¿Por qué demonios compré Virgin Galactic a 60 dólares si ni siquiera tenía un negocio? Y es por eso que tienes que empezar, porque estos mil pesos serán tus mil pesos de estudio. La idea es no perderlos, no los pierdas. Pero la idea también es que cometas equivocaciones para que aprendas de ellas. Y estoy tan convencido de que los ETFs son la mejor forma de invertir para la gran mayoría de las personas. ¿Qué será en lo que gastaré estos mil pesos? Este video me va a costar mil pesos porque los voy a comprar. Así que si quieres apoyar con tu like, te lo agradezco. También puedes ver los anuncios. Para comprar una acción, necesitas conocer el ticker de la misma. Que el ticker es como la abreviación con la que la vas a encontrar en la bolsa de valores. En el caso de GBM, lo que tenemos que hacer primero, por supuesto, abrir la app. Después, ir al menú mercados. Y en la parte donde está el buscador, escribimos el nombre de la empresa. Amazon. Y vemos que su ticker es AMZN. Por ahora, esta empresa es imposible para nuestros mil pesos. Lo que sí haremos será comprar dos ETFs baratos. El primero de ellos se llama IVB Peso. Hago el mismo procedimiento. Escribo IVV, que es un ETF indexado que replica el Standard & Poor's 500 y que cotiza en alrededor de 73 pesos. Como quiero gastar más o menos la mitad, lo que voy a hacer es comprar 7 títulos. Antes de comprar, podemos ver que tienes dos opciones. La opción de comprar con una orden limitada y la opción de comprar a mercado. Para entenderlo, miremos la parte de arriba. Hay una columna para los compradores y una columna para los vendedores. Si tú decides comprar a mercado, estás decidiendo aceptar el precio al que los vendedores te lo están vendiendo. Y la orden limitada, en términos de mercado que conocemos, sería algo parecido a regatear. En este caso, tú vas a pedir un descuento, el lado de los compradores. Y hasta que haya alguien dispuesto a venderte ese precio, es cuando tu orden se va a ejecutar. En este primer caso, yo compraré con una orden limitada. Compraré a 72.65 pesos. Y como estás poniendo un precio que no es a mercado, también tienes que fijar la duración de la orden. En este caso, solo le pondré un día, ya que yo espero que no tarde más de unos minutos. Mientras tanto, también voy a comprar el ETF de tecnología Genius 21. En este caso, compraré 9 títulos y lo voy a comprar a mercado. Es decir, al precio al que me lo están vendiendo. Y en este caso, mi orden me la van a asignar al instante. Aquí vemos las dos que compramos el día de hoy. Así que ya invertí mis primeros mil pesos en bolsa de valores. Último consejo. Bolsa de valores probablemente no te va a volver millonario. Esa es la realidad, pero sí te va a ayudar a cumplir tus metas financieras de largo plazo. Comprar una casa, la universidad de tus hijos, darte un retiro muy cómodo. Si intentas hacer algo como lo que vimos al inicio del video, que lo utilizan meramente como publicidad, lo más probable es que termines perdiendo dinero. Es muy difícil que tú descubras al próximo Apple, Amazon, al próximo Tesla. Y la manera más fácil de crecer tu patrimonio realmente es con ETFs. En este caso, si hubieras comprado uno que replica la Standard & Poor's 500, el mismo ejercicio del inicio, esos mil dólares se hubieran convertido en 2,100 dólares. Si hace 10 años hubieras invertido 16,900 pesos de hoy, hoy tendrías 42,000 pesos de hoy. 16,900 se convirtieron en 42,000 en 10 años. No te hiciste millonario, pero tu dinero se multiplicó 1.5 veces. Y 10 años son nada. La esperanza de vida actual está en 75 años y subiendo. Así que probablemente vas a querer invertir mucho más tiempo que tan solo 10 años. Si más adelante estudias y descubres que eres muy bueno por el trading o para especular, qué bueno, en verdad, qué genial. Pero si no, esta es la forma segura de invertir en bolsa de valores. Yo soy Alejandro Lara y si te gustó este video me puedes apoyar con tu like. Te voy a leer en la caja de comentarios. También si eres nuevo en el canal, simplemente tienes que picarle a este botón que estará haciendo por aquí para suscribirte y por último no olvides ver y visitar la guía para invertir en bolsa de valores. Es un curso gratuito. No me queda más que agradecerte por ver este video. Invierte tus mil pesos. Nos vemos.